Entonces, se escuchara un golpe, vale, cuando se escucha un golpe... Cuando salga, vendría disfrazado de Michael Massey ¿Ese es el hilo del saco? Si ¡Oh! ¿Que te mata lo que es? ¡Me doy joder! ¡No me da miedo, me mató! ¡Vamos a bata, chico! ¡Protegedme! Que, que, asco ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, toma ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de agarre de aquí? No, no, no. Claro, pero si tú piensas que hay la tapete a este puta barrio Oscar, ¿qué haces? Dios, que es la puta cabeza, quiero la pluma Chavales, que sigo vivo Entonces, ¿quién eres tú? ¡Que estoy vivo! ¿Estoy vivo? Oscar, ¿estás vivo? ¡Sí! ¡Estamos vivo, joder! ¿Qué? ¡Tú estás vivo, hijo! ¡Estamos vivo! ¡Vamos! Robita, por tu puta culpa de mierda a mí no lo han hecho Mi corazón Tan orgulloso, ¿eh? Tan orgulloso Bueno, ¿y cómo ha pasado toda la explosión? Pues, a ver, fue duro Pues, a ver, fue duro Por tu novia, por tu familia Yo no... Acabé aquí ¡Cabrón, cabrón! ¡Cabrón, cabrón! Es un accidente de accidente Es un accidente de tráfico Sí, claro, sí que sí cuando ha dicho Tráfico de accidente ¿Y aquí tienes tu dinero? ¿Son falsos? Tío, venga, ya Tío, venga, ya No me lo digas eso ¿Qué? ¿Qué te estás? ¡Pero tienes que decir las palabras! Aquí va la toma, aquí va la frase ¡Clarooo! ¡Levántalo, levántalo! No, pero ahí no lo tiro A ver si va a haber algo que se prenda Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, la entosta se ha reducido Vale, espérate ¡Hola! ¿Hay alguien? Claro, pero los demás que se escuchan Sí, escucha a la chica pedir ayuda Y luego intenté sintonizada Pero vamos a empezar de nuevo Venga, a ver, decís, ¿quién soy? Yo soy el gran Roy Este es el Partido de Yudarón Y aquí tenemos uno ya visto Que cabrón, tío Será payaso Bueno, y aquí tenemos a... A ver, cámara Muy bien La has cagao porque se veis Es que ahora tú tonto que te han puesto aquí Yo que tipo de... Yo también se pone Muy bien, la has cagao porque se veis Pero la has cagao... Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Era más fácil que nos separemos, ¿no? Era más fácil encontrarlo Porque habrás que dártelo pa' ti solo ¿No te dices? ¿Eh? 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 Eh, 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 deja la tontería A ver... Aro Dios Me lo contó mi abuelo Que por lo visto... Bueno, mi padre Me lo contó a mí Que se lo contó tu padre Bueno, mi abuela ¿Y tú? Yo no... No, no... No, es un objeto de mucho valor Algo de... Al turismo Tío, eso es una... Una broma Puede que te refiera al cultismo Porque si no... Te sigo el juego ¿Para qué sigas? Acción Adiós Tío Acción No, no, tío Es que se llama un mal Porque ha dicho ¡Adiós! Y luego ya... Los dos segundos he reaccionado yo Lo que ha sido es que se choque y dice ¡Adiós, tío! Y digo, ¡qué cojones! Acción Adiós Adiós Vamos a repetir Y hablar un poco más fuerte Si lo haces más falso Si lo haces más falso Ya te vas a arrosasemos directamente Si por eso tengo que repetir Si lo haces más falso 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 Claro, sí, sí ¡Adiós! 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 Eso estamos grabando Eso estamos grabando Eso estamos grabando Sí, sí, sí Se ha partido Tío Tío No, hombre No, hombre El perro ¿Dónde está el co... ¿Dónde está el co... ¿Dónde está el co... ¿Dónde está el co... Es en su puta casa? Hola, Manuel ¿Qué haces? Estoy muerto Si lo haces más falso Debería... ¡Date! Lo repetí Es que... Yo miro su cara, tío Y es que... A un palacio ¿Estoy muerto? Si lo haces más falso Deberías estar muerto Hola, ¿cómo es? Hola 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 No estás muerto Llego la luz Debería de estarlo No te registras más y veas que la luz algo así, ¿vale? ¿Estás muerto? Si, no, no estás muerto El tío va a comer Venga, vamos Lo último que recuerdo ¿Sabes? ¿Qué es eso? Tío, por favor No, venga, ya vamos En serio, porque si no, tío Esta cosa me desespera A mí también, tío, me cansado Si, ya lo probó, cabrón Vamos Preparados Pero, ¿qué ha pasado? Hostia Es que te vi todo el pelo muy grande La sombra No, pero no No, pero no No, no, a ver ¿Dónde te he sentado? Mi amor, metimos Yo, y, y... Yo, ay, y... Se escapó ya, ¿eh? ¿Y esto va a punto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Baja ¿Qué ha pasado? Baja Baja Buen Pueño Cabeza No quiero saber qué pasará No, no, mira con una cara de gente, tu de puta Entonces no puedo hacer punto aleviano Ahora voy a morir